¿Qué tal amigos? Pues bueno, aquí os traigo hoy una nueva entrega de este reto de los 2500 y un tanto accidentada porque he jugado ya dos partidas pero no tenía batería en el ordenador y en medio de la segunda en el apuro de tiempo se me ha desconectado totalmente. La primera fueron tablas pero bueno entonces en total en el cómputo total creo que he perdido un poquito porque empiezo en 2382 o sea que más lejos de esos 2500. Vamos a ver si hoy nos volvemos a acercar un poco ¿no? Entonces venga vamos con las dos partidas de hoy. Ahora sí que estoy conectado a la red ¿vale? Tengo batería entonces vamos allá y esperemos que ahora no haya accidentes. Venga entonces vamos a buscar a nuestro primer rival de hoy. Bueno ya sería nuestro tercero ¿no? Pero bueno. Hacemos borro ni cuenta nueva, no ha pasado nada. Batería en el ordenador y preparados para jugar la siguiente. Venga pues vamos allá. Siempre ando ¿no? Con estos problemas del ordenador de que si tengo batería si no tengo. ¿Qué pasa? Que se ha desconectado. Aureliano Buendía. Bueno pues estamos jugando aquí con un descendiente del coronel desde Macondo al fil de F4. Bueno pues no está jugando pero bueno ha partido de ahí 20 segundillos que en una partida de 3 minutos pueden ser importantes ¿no? Bueno caballo F3. Aquí tenemos nuestro Sempieterno sistema Londres al fil de 3. Quizás pues ahora haga E6 ¿no? Supongo. Bueno al fil ahí ¿eh? Vale contra al fil ahí pues me imagino que tengo que hacer ya C3 para tener bien defendido D4. Y bueno pues voy a jugar con caballo D2, H3, etc. No sé por qué está tardando tanto ¿no? En hacer las jugadas de apertura. Bueno. Aquí normalmente podemos pensar en hacer al fil de G3 pero esto no sé, no me huele bien ¿no? Está tardando mucho en comer en D6. ¿Por qué no? Bueno en Roque. Me imagino que en Roque ¿no? Vale. Torre 1 quizás. Bueno. Muchísima igualdad aquí ¿no? Vale. Peón por. Bueno ahora estoy jugando la escandinava. Si os dais cuenta es la misma estructura pero estamos con los colores cambiados. Vale. Vale. Bueno voy a hacer D4. Torre D1 ¿no? Este tipo de cosas. Y bueno pues. Ventaja en el reloj y vamos a tratar de mantenerla por lo menos ¿no? Vale. Bueno. Se me ocurre por ejemplo tratar de llevar el caballo G3 pero cuidado que en algún momento caballo E4 de él puede ser posible ¿no? Es más de hecho aquí pues quizás puede ser caballo E4 y él no la hace. Entonces hago caballo G3 yo. Claro. Claro. Bien. Quizás caballo H4 estoy pues jugando con la posibilidad de hacer caballo F5 ¿no? Un doble ahí que puede ser molesto ¿quién sabe? Vale. Esto le cuesta el alfil. Y ahora pues alfil B5 ¿no? Amenazo alfil por C6. Bueno trato de molestar un poquito ahí. Vale. Alfil por. Torre por. Dama por A7 ¿qué pasa ahí? Si torre A6 tengo dama por C5 escapo. No parece que me vaya a comer la dama. Pues esto es un peón ¿no? Dama por A7. Importante eso ¿no? Bueno y dama por B7 también estoy haciendo ¿no? No solo dama por C5. Bueno. Si antes lo digo, antes lo hago. Creo que es más importante comer este que el otro. Sobre todo porque ahora tengo también dama B5. Defiendo. Toco la torre D8 un poquito. Defiendo el de B2. Bueno en principio debería ganar esta posición ¿eh? Vale. Vamos a ver. Me estoy comiendo en B7 aquí y tocando la torre. No veo motivo para no hacerlo. Bueno torre B8 no tendría. Vale. Antes voy a hacer no sé, torre D2 quizás incluso. Torre D2 ¿no? Una jugada pues así más sólida. Quiero doblarme en D. Le sigo sacando tiempo. Bueno. Bueno, mi táctica está por los suelos. ¿Qué me pasa? ¿no? Torre ahí claro. Bueno, bueno, bueno. Qué desastre. Dama por. Torre D2. Gran jugada ¿no? Ay Dios mío. Bueno. Jaque. Y ahora pues me doblaré aquí. Antes de que me dé el siguiente golpe táctico ¿no? Pero bueno. Por suerte parece que tengo suficiente ventaja como para andar haciendo este tipo de concesiones. Pero vale más que no me acostumbre. Torre B7 quizás. Dama B7 tocando F7. Ay, ayay. Bueno. No sé. Peón por. ¿Qué pasa aquí? Si come con el caballo pues tengo torre por D5. Dama por D5. Si come con la torre dama por F7. No sé. Malo será ¿no? Torre D4 también puedo entrar. Pinta bastante bien esto ¿eh? Bueno. Vamos a ver. ¿Qué me quiere hacer aquí? Dama por. Y es tan grave eso. Tengo Rey H1 ¿no? Para que no tenga caballo G4 jaque. La tiene dama ahí. Bueno. A ver si todavía me va a complicar. Todavía me va a complicar aquí. Caballo G4 es tan grave. Rey H3. Torre F2. Torre por. Uf. ¿Y si Rey F1? Cuidado que me queda a mí también poco tiempo aquí. Que no estoy yo tampoco para tonterías. A ver. Dama jaque. Madre mía. Que es que me he metido en un lío aquí. Impresionante. Creo que voy a tener que hacer tablas incluso. Bueno. Tengo un dama por jaque aquí. No sé si me sirve para algo. Jaque aquí. Qué miedo me da esto. Qué miedo me da. Jaque. A ver que ahora entro con las torres. La otra torre quizás. Jaque. Puf. No lo veo nada claro. Ahora me ha dejado mate. Madre mía. Me ha dejado mate. Bueno. Le ha caído. Madre. Madre de Dios. Le ha caído el tiempo aquí. Qué suerte he tenido aquí. Pero bueno. Jaque. Y aquí no sé. Es que ya me volví loco. Pero dama f4. Cambiando. Como poco cambiando las damas ahí. Pero no sé. No veo ya nada aquí. Pero quizás tenga que hacer dama f4 aquí. Bueno. Seguramente que había mejores formas aquí de rematarlo. Me diréis ahora. Pues no sé. Dama f4. Ahora. Torre d4. Veo. Que parece que ya es definitiva. Así esta. Y este dama por chivas. Pero bueno. Ha sido desastre total. Y aquí un poquito. Cómo logró. Al final. Con esta jugada. Complicarla. La partida aquí. ¿No? Con este torre por g3 aquí. Bueno. Pues nada. Sufriendo aquí hasta el final en la primera. Pero. Buen. Buen resultado. Y vamos ya. Con la segunda entonces. ¿No? Segunda y última partida de hoy. Esperemos que ahora no haya desastres con el ordenador. Y eso. Os decía que muchas veces que tengo problemas con la batería. ¿No? Me confío. Me parece que me va a durar mucho la batería. Que me queda todavía 40%. Y luego al final pues. Pasa lo que pasa. Y se me acaba yendo siempre. Venga. Dama de 6. C6. Alfil g4 aquí. Alfil por f7. Y. No. Hay un caballo ahí. G5. ¿No? Creo que tengo que hacer esto primero. Y ahora sí. Alfil g4. Y ahora. E6. Y. Y bueno. Pues a sacar las piezas. ¿No? Bueno. G4 no. La verdad. No me parece jugada. Alfil g6. Bueno. Aquí hago mi. Bueno. Pues la he hecho. ¿No? Si alfil por. No sé. La verdad es que. Me parece un poquito arriesgado. Pero. Bueno. Él sabrá. ¿No? Caballo. Caballo. D7. Bueno. Claro. Por supuesto. Aquí. Si caballo por. Me come con el peón de f. Quizás. Torre de 8. No sé. Torre de 8. Que pasa f5 peón por. A ver. Que pasa con torre de 8. Una aventura. Aquí un tanto arriesgada. No sé. Alfil. Alfil 7. Vamos a ir. Desarrollándonos un poquito. Vale. Ahora. F5 es jugada. Ah. En algún momento tenía aquí un dama b4. Que podía ser interesante. ¿No? Dama b4. ¿Qué pasa? Atacando b2. Atacando c4. Buscando. Que arcavallo por e5 sea posible. Creo. Es posible. Arcavallo por e5. ¿No? Y caballo de e5. Bueno. Pues. No me disgusta ahora la posición. ¿No? Bueno. Como con. Con este. ¿No? Vale. Y ahora pues. Dama b6. Por ejemplo. Dama b5. También. Podía haber. Ah. Vale. Era eso. Claro. Dama b5. ¿No? Tenía dama b5. Bueno. Ostras. Ja. Ja. Qué error. Por no hacer dama b5. Fijaos ahora. Qué desastre. ¿No? Que ahora me come aquí. Y. Y estoy en. Terribles problemas. Bueno. Vamos a. No sé. A cambiar de ruta con el rey. ¿O qué hago aquí? A ver. Madre mía. Qué. Qué desastre. Qué desastre. Con lo bien que estaba. Con lo bien que estaba aquí. Cómo era el peón. Rey. H7. Bueno. Me tengo que ir aquí. No. No tengo más. Con lo bien que estaba. Con lo bien que estaba. Qué desastre. Pff. Nada. Voy a hacer esto. De aquí. Ahora. El g5 me hará. Claro. Y ahora defenderá. Su peoncito. Esa. Bueno. Nada. Tengo que hacer esto así. Molestarle aquí la dama. No sé. Ahora si al. Jugar al fil. Uf. No. Torre. Torre. Uf. Uf. Que me entra con la torre en b7. Qué desastre. Qué desastre. Qué desastre. Claro. Me entra con la torre ahí. Bueno. Nada. Esta partida. Está perdidísima ya. Nada. Por d4 aquí. No sé lo que busco. También torre por b7. Era mejor. Es que estoy haciendo todo mal. Nada. Por aquí. Pequeño truquito. No sé si me va a salir de algo. Bueno. Parece buena torre b7. Sí. Sí. Esa no parece mala, ¿no? Pero bueno. No sé. A ver. Que me dé mate. Si no. Un dama g3. Por ahí puede ser un susto. Bueno. Pues. No sé. Voy a ir haciendo d4. A ver si me vale para algo. Y. Cambiar un par de torres no me viene mal. Pero. Obviamente. Pues. Estoy. Muy, muy, muy mal. En esta posición. A ver. E4. Bueno. Vamos a hacer esta. Nada. Torre por nada. Nada. No he dicho nada. Me goce en un pozo. Y bueno. Pues ahora aquí. Debería. Fácilmente. Transformar su ventaja. ¿No? Pero bueno. Nunca se sabe. ¿No? A ver si hacemos algo por aquí. No sé. El alfil es bueno. Le vale todo. ¿No? Ya veis que si el alfil por lo menos fuese de. Del. Del color contrario. Pues. Todavía. Quizás. Podría hacer algo. Pero. Nada. Pues nada. En esta nos han ganado bien. ¿Vale? O sea que más o menos. Creo que nos quedamos como estábamos. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Pues. ¿Dónde ha estado el. El grave error? Pues. Aquí. En este momento. ¿No? Aquí tenía. Muy buena posición. La verdad. Pero. Dama B5. Era necesaria. Claro. Para que no tuviese. O Dama A5. ¿No? Algo que no le permitiese alfil A4. Jaque. Y poder enrocarme. Y tranquilamente. Una posición súper sana. Y no sé. Pues la verdad es que tenía esperanzas en ganar esta partida. Pero. Claro. Dama B6. Jugada. Pues. Nada. Precavida. Y ahora es que me encuentro con esta jugada que es un cañón. Aquí. Alfil C2. Muy buena jugada. Porque aprovecha que no puedo comer. Por supuesto. Porque Dama B7 sería mate. Y entonces. Pues bueno. Un pequeño detalle aquí. Súper fluida. Dama B6. Y lo ha castigado muy bien el amigo El Spork. ¿No? Pues bueno. Más o menos nos quedamos como estábamos. Todavía lejos de ese reto. Cada vez. Creo que un poquito más lejos. ¿No? Porque yo creo que empezaba un poco más arriba. Pero bueno. Esperemos que el día siguiente vaya mejor. ¿No? Bueno. Y espero que os haya gustado el vídeo de hoy. A pesar de los inconvenientes al principio. Y bueno. Pues sin más os recuerdo que si os ha gustado el vídeo os agradecemos que nos apoyéis dando un like. Ya sabéis. Tienes que hacer clic en el colmo de dedito para arriba. Y nos vemos en este círculo ajedrez de José Raúl Copa Blanca. Con nuevos vídeos. Con nuevos patrones. Pero sobre todo. Con ajedrez para todos.